Más, dárame tierra, llévame al cielo, mátame Cristo. Señor, si no vuelve más. Ay, chiquillo. Este corazón que no te adora, se está muriendo. Daré de contarte cómo se muere la luz del día. Yo no puedo más, tú me haces falta. Señor, si no vuelve conmigo, alma de mi alma. Señor, si no vuelve conmigo, alma de mi alma. ¿A dónde vas, amor?